Bueno, nos saltamos de este Valle de Lerma para irnos más al norte, a Orán. Tenemos una visita que nos agradó mucho porque llegó haciendo un despliegue de una sociabilidad y una capacidad musical y vocal muy interesante. Ya lo hemos tenido en una mini prueba que lo hemos hecho al profe jubilado, como él se ha definido solo. Ah, sí, bueno. Le aclaro que está rayándome la pantalla de atrás. ¿Cómo? Sí, con las alas. Sí, bueno, vengo de Orán. Mi nombre es Luis Ángel Larevalos. Soy nacido en el departamento San Martín, en Tartagal. Hijo de una aguarayense y de un oranense. Y bueno, con el tiempo he volvido a las raíces, digamos así, a la tierra de mi padre, a Orán, hace más de 30 años, por trabajo, donde fui muy bien recibido, donde, bueno, tengo tantos amigos, toda una historia hecha en la zona, en la docencia sobre todo, pero siempre está, la guitarra estuvo ahí, ¿no? Cuando uno abre la puerta de casa y está la guitarrita ahí. Y bueno, el hecho de estar siempre acompañado también por buenos músicos, ha hecho de que la guitarra sea más bien de entrecasa, no para los escenarios. Pero acá estamos, acá estamos un poco haciendo el representante de artistas que va a haber mañana sobre un escenario, que es el de la casa de Hernán Figueroa Reyes. Así que, y bueno, difundiendo el evento y dándome el gusto de conocer estos cantores regios, que los estuve escuchando antes de sentarme acá, ¿no es cierto? Este pollo espectacular que tengo acá a mi derecha con tanta creatividad y que... Y uno, viste que es de la vieja época y se mide tanto en decir las cosas, ¿no? Y estos chicos la ponen así sobre la mesa. Y después aquellos cantores que tengo acá al frente, y bueno, que este muchacho Ale va calentando la garganta y no lo dejemos calentar más porque, no sé, no nos vamos a ir más de acá. Bueno, te queremos escuchar, este estimado. Sí, voy a presentar una canción, pero me gustaría hablarte de ella un poquito, ¿puedo? No, pero siempre. Bueno. Es parte de la canción. Es como una película sin título, sería. En mi vida, en esto de cantar, que uno siempre le cantea a lo que uno considera grandes autores y escuché a muy buenos músicos, según mi punto de vista, por supuesto, se me fueron pegando los personajes de las canciones. Yo creo que los personajes de los pueblos son la mejor parte de la historia de los lugares. Yo soy un tipo bastante pacifista cuando estoy bien en mis cabales en el sentido de que estoy reposado, calmo hoy, ¿no es cierto? Y, por supuesto, como cualquiera, ante una situación determinada, me sale, como nos sale a veces a todo, decimos un indio de adentro, ¿no? Así decimos, mal dicho, por supuesto. Y desde ese lugar, avalo más la historia que tiene que ver con esto y no tanto con las guerras y todas esas cuestiones. A mí me gustan estas historias. Tía Elisa es la canción que voy a interpretar y refiere a una tía abuela de mi señora, que era sordo-muda, tenía un coto, un bocio. Nosotros en el norte decimos coto. Entonces, como se hacía en tiempos de antaño, ese tipo de personas estaban un poquito escondidas de la sociedad, o digamos así, pero en ese gran fondo de ese terreno amplio, jugaban todos los chicos del barrio. Porque había un pozo de cal, se construía siempre, había una montaña de tierra, había árboles con frutos, bananos, naranjos. Y, bueno, vos que estuviste, hablaba de una infancia en el campo, me imagino cuando vuelves a esos lugares, cómo te sentirás. Así que tía Elisa, para los niños, eso que jugaban ahí era como un hada. Y esta tía Elisa tenía la costumbre de armarles muñecas para su sobrina nieta preferida. Le regalaban un vestido a la tía Elisa, su ponte para la fiesta o su cumpleaños, y a los tres días ese vestido ya se convertía en muñecas de tela para su nieta. Todas distintas, tan raras algunas, que parecían personajes de otro planeta. Tía Elisa habitaba en todo el misterio del ancho fondo. Cosía muñecas de trapo bajo la sombra del mango. Su aguja incesante creaba personajes de otro mundo. Y mi hermana las amaba, como si fueran tesoros, aunque no escuchara. Ella comprendía el mejor idioma de nuestro universo. Sabía de pájaros, soles y arcoíris. Era el hada buena y espantaba los miedos. Vino con su magia a vencer los duendes. Conocía de barcos, piratas y bandidos. Y las estrategias para cruzar montañas y arrancar guayabas, las moras y los higos. Su cabellera plateada, mirada de un gris profundo. Le daban un raro encanto a esa reina del pasado. Pero un día la encontramos, tendida bajo la luna. Tan húmedos de infinito. Sin vida, sus ojos claros y se llevó con ella nuestra mejor infancia. Esa noche fría, algo se rompió en pedazos. ¿A dónde regresaste, Elisa, de la infancia? A tu mundo de hadas y muñecas de trapo. Elisa nos cuidaba con gesto primoroso. En su silencio eterno hablaba con sus manos. Y vuelven las plegarias de niños de aquel tiempo. Elisa de la infancia a proteger sus sueños. A espantarnos los duendes. Elisa de la infancia. Me ha hecho viajar a mí. Porque la letra dicha con tanta profundidad y con esa armonía que has puesto en la música tiene un significado que no puede mantener interpérrito a nadie. Nos llena de sentimientos y de lo que ha sido ese momento para ustedes, esa tía. Sí, es de mi señora. Ella escribió el relato. Luego le pedí que haga una poesía. Y luego la poesía la acomodamos juntos. Y yo le puse la música. Y bueno, estamos en lucha ahí por los derechos de autor. Con tu señora. Va de venir en divorcio. Espero que termine todo bien. Espero que no nos dé un peso. Así todo termina bien. Sí, porque hay un peso y hay desconocimiento. Se desentiende en todo. Vamos con otro temita, ¿por qué no? Bueno. Hay un chamamé que lo hicieron dos amigos. Uno de ellos, el que le puso la música, es José Rubén Lufa Palavecino. Oriundo de acá de Salta. Vivió mucho tiempo en Pichanal. Ya volvió acá. Mañana va a estar conmigo. Hoy no pudo venir. Y la letra le puso un primo hermano, muy amigo. Se llama Juan Carlos Argañarás. Habla de un personaje de un pueblo, Hipólito Yrigoyen. Doña Rufina era una mujer que andaba por la calle con un bolsito, con una bolsa donde llevaba discos. En su momento, los viejos discos de pasta, cuando era más joven, luego los larga duración, luego los cassettes, magazines, hasta que se nos fue. Doña Rufina le gustaba mucho la música y los bailes. Era muy bailarina ella y se maquillaba demasiado. Le gustaba usar vestido largo. Entonces se paseaba por el pueblo con un vestido largo, normalmente de seda u organza, que eran las telas preferidas de ella. Y ella, mientras le diera, para tener un vestido así, ella andaba Doña Rufina. Y cierta vez en un baile de jubilados, ¿no es cierto?, donde se elegía la reina, y siendo Hipólito Yrigoyen un lugar donde se elegía la reina de la zafra, ¿no?, de la reina de los bancarios en esa época, la reina de los estudiantes, ella se fue a este baile preparada por las dudas salir a la reina. Preparó un carrito de esos que empujan para llevar leña, lo adornó bien, y ¿qué pasó? Fue elegida reina. ¿Sí? Y fue paseada, no en una carroza, como suelen pasear las reinas, sino en un carrito. Voy a ver si me acuerdo de todas las letras, y si no es así, ustedes me disculpan. Cuentan los viejos, que en el estrecho, la Salamanca, reinó en un tiempo entre la gente que allí vivía. Rufina Ramos, era la vecina, que a una milonga nunca faltaba, entre toditas se destacaba. Vestido largo se da, curganza ella no hacía. Pinta rajada, sellaba encima lo que podía. La acompañaba Doña Escopeta, una amiga flaca que ya tenía, donde había fiesta, siempre caían. Dijo Don Tito, que en Don Careno, Doña Rufina cumplió su sueño, ella fue reina por un ratito, no hubo carroza, sonó un carrito, no tuvo hijos, la pobrecita, vivió bailando, murió solita, su buen marido, un mucuto Ramos, se fue ese tiempo, ya ni sé cuándo. Siempre dispuesta para enseñar Doña Rufina, si algún muchacho por aprender la requería, Mientras la danza la poseía, el humucuto sobre la mesa, meta cerveza Se le dormía, dijo don Tito que en don Caneno, doña Rufina cumplió su sueño Ella fue reina por un ratito, no hubo carrosas, solo un carrito No tuvo hijos, la pobrecita, vivió bailando, murió solita Su buen marido, Humucuto Ramos, se fue hace tiempo, ya ni sé cuándo Buenísimo, lindo, lindo, gracias Yo le he ido notificando al canal de Pichanal que está acá, a Diego Bruno Estuvimos en un encuentro con mi señora en una escuelita hace cuatro días Donde ella le leía relatos y yo le cantaba alguna canción referida a ese relato Entre ellos, estos dos temas que me atrevo a cantar acá porque más o menos los tenía ensalado Está bien Bueno, ustedes saben que ha ido avanzando la noche y hemos tenido una corte del programa Por el hecho de que hemos pasado este video de homenaje a Daniel Toro en el inicio Y ya estamos llegando al momento del cierre Porque nos íbamos a extender como siempre hasta las 21.30 Pero está este evento oficial que tenemos que transmitirlo Así que en el cierre siempre tenemos el hábito de elegir un tema y cantarlo entre todos Entre todos, a ver, el Ale dice que va a elegir Hacete cargo, vos estás cantando todos los fines de semana y cosas populares Bueno, yo por mí, la Nostalgiosa me encanta, por ejemplo, pero no todos la saben Nostalgiosa llevo el alma Por las calles de la ciudad Qué bonito Por el fondo De la calle a un cerro También podés hacer Con Carlota la que estaba yo Qué lindo Carlota estaba hábil, ahora está inhábil ya Igual es que la noche era Ahí está Capaz que en do Para tu voz en do anda capaz Ahora que estás ausente Mi canto en la noche te lleva Tu pelo tiene el aroma De la lluvia sobre la tierra Tu pelo tiene el aroma De la lluvia sobre la tierra Y tu presencia en las viñas Durada de luna Se aleja Hacia el corazón del vino Donde nace la primavera Hacia el corazón del vino Donde nace la primavera Hojada de luz Es mi tanta noche Cimiendo hoy tu cintura Encendida por las estrellas Siguiendo hoy tu cintura Encendida por las estrellas Quisiera Quisiera volver a verte Mirarme en tus ojos Quisiera Romar de guitarra adentro Hacia el tiempo de la madera Romar de guitarra adentro Hacia el tiempo de la madera Mirar de guitarra adentro Cuando esta zamba te cante En la noche sola recuerda Mirando morir la luna Como es larga y triste la ausencia Mirando morir la luna Como es larga y triste la ausencia Mojada de luz Es mi tanta noche Buenísimo, gracias, gracias a todos